La gloria y el favor de Dios sobre todos nuestros oyentes Dice el Señor Yo soy el camino, la verdad y la vida Juan 14, 6 Yo soy el camino, la verdad y la vida Le contestó Jesús Nadie llega al Padre sino por mí ¿Quieres llegar a Jesús? Solamente el camino ¿Correcto? Es Jesucristo No hay otro camino sino Él Nada sirve sino Jesús El Hijo de Dios Que murió y resucitó y está sentado a la derecha del Padre Y un día volverá Él es el camino correcto El cual debes tomar ¿Te encuentras sin saber para dónde ir? ¿No sabes qué camino tomar? Toma el camino de Jesucristo Porque Él es la verdad y la vida No se angustien, confíen en Dios El Señor se fue a preparar un lugar para cada uno de nosotros Para llevarnos con Él Y Él quiere que estemos con Él Y donde Él esté estaremos nosotros Dice la palabra del Señor Ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy Que nadie te desvíe del camino de la verdad Sigue tomado de la mano de Jesucristo De Yeshua Nuestro Salvador No te sueltes No hay salvación en otro nombre Él es el único que te conduce a la vida eterna No te dejes engañar Y sigue el camino de la vida Y sigue caminando hasta llegar a la meta Porque Él está contigo y no te dejará Vamos a orar Y dile junto conmigo Señor Tú eres el camino mío Tú eres mi verdad Y tú eres mi vida Hoy te entrego mi destino y mi camino Y lo pongo bajo tu mando y bajo tu señorío Reconozco que sólo en ti hay salvación Por eso me consagro para ti Y pido que tu Espíritu Santo me guíe a toda verdad Y te entrego mi familia, mis bienes y todo lo que me has dado Bajo tu mando y bajo tu señorío Bajo el pacto de la sangre del Cordero de Dios Amén Te bendigo donde quiera que te encuentres Declarando la gloria de Dios Un feliz miércoles